¿Qué tal mis amigos? Hoy aquí en Sin Cana venimos con dos noticias muy importantes para poner sobre la mesa En primer lugar quiero que hablemos del ciclista colombiano Nairo Quintana, ex corredor del Arquea Samzin y es que por fin el jefe del equipo francés ha dado algunas palabras de agradecimiento al corredor colombiano que impactaron demasiado en todos los medios de comunicación pues recordemos que la salida del corredor colombiano pues al parecer no fue para nada buena y pues después de varias polémicas y después de varios pues argumentos que daba el Arquea Samzin no habían querido nombrar para nada al ciclista colombiano y en segundo lugar quiero que sigamos hablando un poco del tema de Miguel Ángel López pues al parecer puede ser muy radical la decisión que toma el corredor colombiano y es que hasta podría perder la carrera profesional que lleva como ciclista algo muy parecido a lo que le pasó al ciclista estadounidense Lance Armstrong así que mis amigos como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad y vámonos directamente con el primer tema como les venía comentando el tema de Nairo Quintana pues es un tema bastante importante pues después de lo sucedido con el Arquea Samzin habíamos visto que el equipo bretón pues prácticamente no quería nombrar para nada al ciclista colombiano sin embargo cuando empezó la temporada de 2022 pues todos esperábamos la consagración tanto del equipo como la del corredor colombiano prácticamente todos esperábamos que este corredor pues hiciera una muy buena carrera en el Tour de Francia y además de esto pues que el equipo pudiera ascender de categoría World Tour y pues prácticamente fue inimaginable saber que tanto el corredor como el equipo consiguieron los dos objetivos y lo más triste de todo esto es que a pesar de que Nairo Quintana cumplió en el Tour de Francia y además de esto ayudó a que el Arquea subiera de categoría pues de todos modos terminó saliendo del equipo después de los problemas del tramadol que supuestamente la UCI encontró en su organismo y pues por estos mismos motivos el Arquea Samzin decidió retirarlo o desvincularlo completamente del equipo con esto pues también se llevó a todos sus compañeros de confianza que tenía el corredor colombiano como Wiener Anacona, Dayer Quintana y el mismísimo Miguel Ángel Miguel Flores entonces es bastante complicado la situación del corredor colombiano y pues también nos quedó un sinsabor bastante grande al saber que Manuel Uber el jefe del Arquea Samzin pues no había ya tenido ninguna apto de declaraciones ni ninguna palabra de agradecimiento con el corredor colombiano después de todo lo que le había entregado este corredor al equipo y pues simplemente habían dado un dato de información habían revelado algunas cosas muy concretas donde decían que Nairo Quintana simplemente se quedaría por fuera del equipo y pues prácticamente pues esto nos dio una tristeza enorme a todo Latinoamérica al saber que el Arquea no le había hecho ningún agradecimiento después de todo lo que había conseguido Nairo Quintana pues recordemos que fue gracias a él y al compromiso en las tres temporadas que estuvo Nairo Quintana allí que por fin el Arquea Samzin pudo aumentar de categoría y pudo llegar al 2023 a la máxima categoría como es la UC World Tour sin embargo pues Manuel Uber no se pudo seguir quedando callado y después de varias semanas o meses en realidad este director y este jefe del Arquea Samzin tuvo que salir a dar una entrevista y a darle las gracias a Nairo Quintana por lo que dejó en el Arquea toda esta entrevista la dio en Ciclism Actu donde el mismísimo director deportivo decía lo siguiente se pasa página, hicimos lo que había que hacer con toda inteligencia pero siempre hay que sacar algo positivo y tratar de ver los puntos que se han hecho fue capaz de transmitir ciertos datos a los jóvenes ciclistas para enseñarles el enfoque de la profesión pero ahora como decía se ha pasado página y es el momento de que estos jóvenes y de la nueva era del Arquea Samzin prácticamente le agradece muchísimo a Nairo Quintana por los puntos que le dio este corredor al equipo Arquea Samzin y por supuesto toda la entrega y dedicación que mostró dentro del equipo además de entregarles toda su experiencia y todo lo que venía con esos conocimientos grandes que traía el corredor colombiano a los jóvenes que se encontraban presentes dentro del equipo francés recordemos que este era otro motivo por el cual el mismo Nairo Quintana llegaba al equipo tratar de transmitir todos los conocimientos que tenía este corredor cómo se corría una gran vuelta cómo se podía lograr un objetivo importante como por ejemplo un podio en una gran vuelta o hasta poder llegar a ganar un Giro de Italia o alguna vuelta a España pues todo esto quería transmitírselo a los jóvenes corredores del Arquea Samzin algo que recibieron muy bien estos corredores como lo dice el mismo Emanuel Uber pues fueron cosas grandiosas que recibieron estos jóvenes que ahora tendrán que poner en prácticas en temporadas siguientes y pues nos lleva de bastante motivación saber que Emanuel Uber ha tenido que salir a dar estas palabras de agradecimiento a favor del corredor colombiano después de tanto tiempo y después de todo lo que había pasado con este corredor pues recordemos que para nosotros fue de una manera tormentosa en la cual el Arquea decidió desistir del contrato de Nairo Quintana cuando ya estaba prácticamente todo confirmado y cuando ya se esperaba que Nairo Quintana continuara por tres temporadas más en el equipo francés pues venían haciendo un trabajo excelente sin embargo pues el Arquea tomó esa decisión bastante pues importante para ellos como dejar a Nairo Quintana después de que este corredor lo haya podido subir de categoría y pues ahora tendremos que esperar en el 2023 como logran evolucionar como logran hacer la próxima temporada subiendo a la máxima categoría sin un líder tan importante como Nairo Quintana que fue uno de los corredores que demostró poder estar en los grandes objetivos como en las grandes vueltas haciendo top 10 en clasificaciones generales que es lo que más necesita un equipo de estos cuando sube de categoría y ahora sí pasando a la segunda noticia tenemos que hablar directamente de Miguel Ángel López el corredor colombiano que ya hace dos días está pasando pues por tormentosos momentos después de que el Astana decidiera desvincularlo por completo del equipo después de haberle encontrado supuestamente elementos que vinculan a Miguel Ángel López con el doctor Maynar y prácticamente en elementos donde el corredor colombiano supuestamente usó sustancias prohibidas en su organismo y además de esto al parecer indican que pudo haber hecho un tráfico de drogas o un tráfico de elementos prohibidos en este deporte pues inmediatamente ya varios elementos han salido a las pruebas y si logran encontrar culpable a Miguel Ángel López da la noticia de que este corredor puede ir mucho más allá de simplemente desvincularlo del equipo sino además de esto el corredor Miguel Ángel López podría hasta dar por terminada su carrera como profesional pues esto es bastante complicado y es que le estaría pasando una situación muy similar a la que vivió el mismísimo Lance Armstrong y es que toda esta información la revelaba el diario Marca de la siguiente manera ¿Qué sanción le puede caer? en teoría por consumo de menotropina NDA le caerán dos años prácticamente sería la sanción normal que se le daría a cualquier corredor serían dos años de sanción por haber usado esa sustancia y pues esto indica uno de los masajistas del equipo la noticia que trajimos el día de ayer es que Miguel Ángel López la había usado supuestamente en el Giro de Italia y que su cuerpo no la había recibido de la mejor manera y por estos mismos motivos se le había inflamado una de sus rodillas y se había retirado de la Corsa Rosa pero en el caso de que se demuestre el consumo y tráfico podría ser de por vida según informan fuentes implicadas a Marca aunque de positivo y solo sea caso judicial la sanción podría ser la misma del caso de Armstrong allí lo están comparando muy fermentemente con el corredor estadounidense o ex corredor estadounidense que ya sabemos cómo terminó su triste historia deportiva pero sin embargo si lo logran encontrar culpable al corredor colombiano la sanción podría decaerle de por vida no podría volver a ser corredor profesional no podría nunca más volver a ponerse un mayor de algún equipo profesional y esto sí sería bastante pero bastante crucial y crítico para este corredor colombiano sin embargo para salir a la defensa un poco del corredor Miguel Ángel López tenemos que decir que en ningún caso en toda la carrera deportiva de este corredor ha salido positivo o se han tenido investigaciones tan concretas con él es decir nunca le han encontrado nada a este corredor nunca ha usado ese tipo de sustancias hasta el momento que se le hayan encontrado en ninguna carrera profesional ni en ningún control antidopaje así que esto es un factor que le juega muy a favor del corredor colombiano que ahora tendrá que defenderse con todos los poderes legales que tenga buscando buenos abogados y tratando de hacer las cosas lo mejor posible creo yo que esta noticia o la resolución de todo este inconveniente se vendrá dando las próximas semanas así que mis amigos allí les dejo las dos noticias del día como siempre la bandeja de comentarios para que ustedes me digan qué piensan al respecto primeramente las palabras del jefe el arquea Samson y en segunda medida qué piensan de Miguel Ángel López y de este problema tan grande en el que se ha involucrado muchísimas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo